arranca buena buena ha presionado y recuperado la pelota ojo que bárbaro vine 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 un afero primer gol del fifa 23 con vinicio que les pareció pareció bien a ver todas las jugadas de luca modric el robo se le hace el pase vinicio y largo que lo miras dentro del área vinicio la controla bien amaga por la derecha hace el tiro cruzado no puede llegar a black pega en el poste y hacia adentro con las